El trabajo nuestro es de alto riesgo y creo que en el país está pasando cosas que no deberían pasar. La asociación de taxi había pedido una reunión con el jefe de unidad y el subjefe y acordamos algunos puntos como, bueno ya es medio costumbre, pero bueno, es una cosa que nosotros corremos de ese riesgo. Estamos avanzando en una propuesta que tiene que ver justamente con la de implementar tecnología a los móviles, el sistema de GPS, por otro lado una cámara externa y una cámara interna, sobre todo donde van los usuarios de este servicio. Estaríamos dispuestos a hacer la inversión, es decir, la compra del equipamiento, lo que quería definir es quién sería cargo del mantenimiento, esto tiene un mantenimiento mensual y la idea es irlo acordando con cada uno de los intendentes. Generar alternativos, herramientas, facilidades de pago para los taxistas es una situación económica compleja, hay que ver cómo podemos quizá trabajar con Banco del Chubut, con Municipalidad, a través del área de Hacienda, ver alternativas para que sea en este caso mayor facilidad para en este caso los usuarios de los GPS. Históricamente tenemos que hacer prevención y cuidarnos entre nosotros.